Bueno, un montón de veces ya contamos acerca de la importancia del apoyo como sostén emocional y terapéutico de los animales, en este caso de los perros, para personas que padecen alguna enfermedad. Con Nati vamos a contar un caso que ocurre en Roldán, en donde están buscando desesperadamente a este perrito que está perdido y que es necesario para esta familia. Nati, contanos. Así es, Sonia. Hace ya 12 días que están en búsqueda de Tommy, que es un perro que tiene epilepsia, es un perro epiléptico. Y Andrea, su dueña, está muy preocupada. Bueno, Andrea tiene también una enfermedad y es por eso que ella está muy preocupada. No solamente ella, sino todo el barrio. Acá estamos en Roldán, en Barrio Las Tardes, intentando dar con Tommy estos cartelitos que tenemos acá, estos panfletos, están por todos lados, están por todos lados. Los hizo ella misma para poder encontrar al perro y para que, bueno, también nos pueda brindar un poco de información. Me decías, hace 12 días que desapareció. Sí, ¿cómo están? Hace 12 días hizo un pozo abajo del alambrado en ese espejo. No estaba grabando el sol. Lo que me preocupa es que le puedo restablecerla. Se corta mucho la comunicación, Nati. A ver si podemos restablecerla. Ahora sí podemos. Hola, ¿cómo estás? Fue el mediodía. Perdón que te interrumpí, pero se escuchaba muy mal y nos interesa dar a conocer. Decías, se hizo un pozo abajo del alambrado y se escapó de tu casa. Y se escapó de casa. No está acostumbrado a estar solo en la calle. Está sin su medicación, que es lo que más me preocupa. Acá hay un montón de campos alrededor. O sea que se pudo haber ido para aquella zona porque hace 12 días que nadie lo vio. Sí le agradezco a toda la gente que lo difunde. Me mandan mensajes de perros parecidos que ven. La verdad es que yo necesito los ojos de la gente también para poder encontrarlo porque es un lugar muy grande. Pero bueno, es un perro asustadizo. Podría estar escondido en algún lado. No creo que se acerque mucho a la gente, salvo que ahora ya empieza a tener hambre. Así que necesito que la gente esté atenta, mirando cada perro que encuentre. Es un perro coloradito. Tiene collar celeste con el número y el nombre. Pero quizá lo pudo haber perdido. Ya a esta altura, no sé, supongo que lo pudo haber perdido porque si no me hubieran llamado. Y nada, lo extrañamos mucho en casa. Ay, claro, me imagino. Escúchame, te hago una consulta primero. ¿Es macho, no, el perro? Sí, es un perro macho, castrado. Tiene más de nueve años. Es un perro medianito, flaco. Tendrá 20 kilos más o menos. ¿Y padece epilepsia el perro? Es epiléptico, sí. ¿Y qué le puede causar? De hecho, el año... La falta de medicación. Y tiene convulsiones. Convulsiones. El año pasado tuvo muchas convulsiones juntas y le quedó como un problema en las patas de atrás cuando camina. Así que si lo ven caminar se van a dar cuenta porque como que se le aflojan un poco las patas de atrás. Bueno, un dato interesante para poder... ¿Y quién lo ve, digamos, pero con ese cuadro de epilepsia? ¿Qué puede notar, aparte de la convulsión? ¿Se puede asustar la persona que lo ve? ¿Qué tipo de reacción genera cuando ustedes ven eso? Y sí, sí, es angustiante ver un perro convulsionando. Uno no puede hacer mucho. Se quedan tirados en el piso y babean mucho, se mueven, quedan rígidos. Así que una persona que no está acostumbrada, sí, se puede asustar. Claro. A ver, para ubicarnos geográficamente. ¿Vos estás cerca de la A02 y Ruta 9, algo así, no? Sí, correcto. Estamos cerca del cruce acá. Cerca del cruce. O sea, cualquier persona, tanto para el lado de Funes como para de Roldán, podría llegar a verlo, digo, para que estén atentos quienes circulan por allí, ¿no? A diario. Sí, sí, sí. Se manda por adentro de los campos, llega a Funes rápido. De hecho, hemos recorrido hasta Ibarlucea y hasta Ricardone por adentro de los campos también, buscando la posibilidad que pueda estar por ahí. Bueno, ¿en la medallita tiene un teléfono y tiene un nombre también o no? Bueno, tiene un collar celeste en el que tiene inscripto en el collar el nombre y mi teléfono. ¿Cuál es el nombre? Tommy. Ah, Tommy. Si le dicen Tommy o Toto, responde a cualquiera de los dos. Tommy. Bueno, collar celeste, Tommy, un número telefónico. Vos decías, bueno, además de que el perro pobre tiene esta enfermedad y necesita medicación, ¿es utilizado como apoyo emocional en tu caso, en tu casa? Sí, sí, sí. Yo tengo fibrosis quística. La verdad es que él para mí es como un hijo. Claro. Es una gran compañía. Y bueno, nada, hace nueve años que es mi compañero. Bueno, bueno, vamos a hacer todo lo posible. Ya está aquí esta nota al aire. Lo vamos a dejar en YouTube. Lo vamos a pasar también por nuestras redes sociales. Y repetimos esto para alguien que pueda estar en la zona de Funes o Roldán. Sobre todo a las cosas, podría estar un poco más lejos. Pero que si ven también un perrito, a lo mejor tirado en la ruta o acostado, digo, a lo mejor puede estar bajo un síntoma, ¿no? Entonces, para no dejarlo pasar y frenar y prestar atención, en este caso tan especial. Yo les agradezco mucho que hayan venido porque la televisión tiene una difusión que hay gente en los campos y eso que no manejan redes sociales, no tienen grupos de WhatsApp, por donde lo estamos difundiendo siempre. Y me parece que es súper importante que nos puedan apoyar con esto para que pueda aparecer. Bueno, bueno. Ojalá aparezca rápido. El teléfono tuyo está en pantalla. Es 3415 100 745. Cualquier persona que pueda haber visto. Un perrito de similares características. Si es una falsa alarma, se dejará pasar, pero también está la posibilidad de que esté. Y hay otro teléfono más, que es el 3415 79 8321, para ver si se puede colaborar. Es mediano el perrito, ¿no? No es ni muy grande ni muy chiquito. Sí. Estatura mediana. Sí, es mediano flacucho. Bien. Bueno, se lo ve allí. Y sobre todo esta característica que tiene epilepsia puede estar convulsionando, o a lo mejor tirado, para que prestemos atención quienes circulamos por esa zona. Bueno, deseamos lo mejor y ojalá aparezca rápido y haya datos concretos y se pueda llegar a él. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. No, un placer. Hasta luego. Bueno, gracias Nati. Ojalá esto llegue a todos los que tienen que llegar y cualquier dato que pueda aparecer será fundamental para esta joven. Ojalá. Bueno, ahí nos vamos con la imagen de Tommy, entonces. O responde también al nombre de Toto.